y y en la ruta me encuentro aquí con los muchachos a nivel de grabaderas desde el güey hermano de carro ver se da me detalles estamos activos trabajando una psicopata que es lo que se mueve porque yo estoy escuchando el ritmo ahí se siente una vaina acelerada y pico estamos trabajando un proyecto bacano con la pili albert daimon mi hermano que estoy viendo los muchachos que a nivel de producción de jay 0 3 el hermano dj que djs michael produciendo ustedes son lo encargado de darle los colores el toque a nivel de instrumentales de servidor y el colega aquí presente interesante nítido coqui entonces que hay dime que se mueve como tú hiciste la conexión con este pana o sea desde san pedro de san pedro pero está radicado aquí ni güey como tú hiciste sacone para caer en este tema de carro de lo mío personal desde hace tiempo tú me entiendes no había ahora pero está un poquito averiado y traemos el estudio donde llega para grabar lo bacano cogerle la bolsa de él luego y nos va a san pedro a seguir a seguir mezclando la vaina y darle ping-pong bueno de carro a ver tú estás tú estás mira tú estás averiado cuando te va a recuperar dime alineamiento y balanceo en ese tiempo de dios perfecto cuando dios diga me entiendes yo no soy yo no soy el que sé que sabe papá dios se le va ese vídeo a este tema bueno lo dicen los muchachos está en la ruta dj 03 dj is my call metiendo mano nosotros seguimos con más